Petro y el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Columna de Rafael Gómez. El 29 de mayo de 1988, el dirigente conservador Dr. Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado por el sangriento grupo M-19, grupo terrorista urbano, esencialmente que se levantó en armas para socavar a la democracia colombiana utilizando la estrategia de la araña frente a la hormiga. Su secuestro duró 53 días exactos en una cárcel del pueblo ubicado cerca en los cerros de Montserrati, de hecho muy cerca al palacio de Narillo por la zona del barrio La Candelaria. Por esta razón, en las grabaciones se escuchaban pajaritos. De paso, las temidas cárceles del pueblo fue un modelo copiado de los montoneros de Uruguay. El M-19 siempre gozó de simpatía entre la población juvenil del momento gracias a los sorpresivos e incruentos golpes militares como la toma de la embajada de República Dominicana donde se encontraba el embajador de Israel. Sin embargo, en palabras del entonces comisionado de paz Carlos Oza, fue perdiendo esa simpatía en la medida en que mostró su apetito de sangre, como los vampiros. Hice distorsión con el fin de chupar los recursos económicos de las familias ilustres, como las llamaron en sus comunicados. Hablando de Israel Petru, muy duro con Israel, pero muy indolente y complaciente con el ELN. Esa es su condición humana, secuestro de personas ilustres, muchos y olorosos. Recuerdo en especial el de un joven gerente de Indopalma, a que mantuvieron en una cárcel del pueblo de un lote baldío en Zipaquirá, el mismo lote donde escondieron las armas que se robaron del canto norte, para la posterior toma del palacio de la justicia. Durante el tiempo considerable, porque la familia no contaba con los recursos económicos que exigía el grupo. A tal punto llegó su demencial actitud, que las cartas que enviaba el secuestrado a su familia, las dejaban debajo de los confesionarios de la iglesia de Lourdes. De la misma manera, durante su secuestro, Álvaro Gómez enviaba cartas a su amada Margarita a través de los mensajeros como Odi Patiño, actual miembro de la Mesa de Paz con el demencial ELN. De esas cartas salió un hermoso libro, Las Cartas a Margarita. Desde entonces, el Estado colombiano se encuentra arrinconado, secuestrado, ante el manco normativo existente no solamente para la Constitución de 1991, sino el Acuerdo de Paz del Teatro Colón con las FARC, creando un para Estado al servicio al narcotráfico como lo es la JEP. Ahora, con la extorsión masiva por cuenta del ELN, el pueblo colombiano quedó notificado con el secuestro al señor padre de Lucho Díaz, donde queda reflejada la condición humana del demencial Gavino. Pensará Lucho Díaz que tendrá que pagar por la liberación de su papá para llegar a la locomotora de la paz total, que tanto pregona el Dr. Lapaurí. Lo mismo sucederá con cuatro colombianos que se encuentran secuestrados por el ELN, entre ellos un joven odontólogo del municipio de Malambo, sin mencionar a los ganaderos que padecen el secuestro y abigiato. ¿Cuántos colombianos se encuentran secuestrados y extorsionados por el ELN en estos momentos? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Preparen el bolsillo, familias ilustres, para liberar a nuestros seres queridos ante el silencio cómplice del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la indolencia del Dr. Lapaurí. Gavino exigirá comprobante de pago por dicha transacción. Mientras tanto, 28 años del vira asesinato de Álvaro Bómez Hurtado ante la impunidad total de la EBGL. Diría Álvaro Bómez Hurtado al fiscal Barbosa, señor fiscal, un país sin justicia es un país sin esperanza. Puntilla, la Cámara de Acusaciones y el Partido Conservador guarda silencio cómplice.